Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Resulta difícil entender cómo Jacob, por medio de la astucia reprobable de su madre Rebeca, accede a la bendición de Isaac. Sin embargo, detrás de la aparente injusticia se revela otra situación que posteriormente se irá aclarando. Yahvé es quien quiere bendecir a Jacob, y solo lo hará cuando él acepte ser quien es y no pretenda ser su hermano Esaú. Iniciamos nuestra celebración cantando. El Señor me ha invitado a tu casa, la mesa está muerta, mi muerto es al mar. El Señor me ha invitado a tu casa, la mesa está muerta, mi muerto es al mar. El Señor me ha invitado a tu casa, la mesa está muerta, mi muerto es al mar. En tu casa, la mesa está muerta, mi muerto es al mar. En tu casa, la mesa está muerta, mi muerto es al mar. Y quiero cantar, y quiero cantar, y quiero cantar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos, como siempre, pecadores ante el Señor, y le pedimos humildemente perdón. Oh Señor, ven piedad, es piedad de nosotros, Cristo, ven piedad, es piedad de nosotros. Oh Señor, ven piedad, es piedad de nosotros, ven piedad. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Génesis Cuando Isaac envejeció, sus ojos se debilitaron tanto que ya no veían nada. Entonces llamó a Esaúd, su hijo mayor, y le dijo, Hijo mío, aquí estoy, respondió él. Como ves, continuó diciendo Isaac, Yo estoy viejo y puedo morir en cualquier momento. Por eso, toma tus armas, tu aljaba y tu arco, ve al campo y cásame algún animal silvestre. Después, prepárame una buena comida, de esas que a mí me gustan, y tráemela para que la coma. Así podré darte mi bendición antes de morir. Rebeca había estado escuchando cuando Isaac hablaba con su hijo Esaúd. Y apenas éste se fue al campo a cazar un animal para su padre, Rebeca dijo a Jacob, Ve al corral y tráeme de allí dos cabritos bien cebados. Yo prepararé con ellos una buena comida para tu padre, de esas que le agradan a él, y tú se la llevarás para que la coma. Así él te bendecirá antes de morir. Rebeca tomó una ropa de su hijo mayor Esaúd, la mejor que había en la casa, y se la puso a Jacob, su hijo menor. Y con el cuero de los cabritos, le cubrió las manos y la parte lampiña del cuello. Luego le entregó la comida y el pan que había preparado. Jacob se presentó ante su padre y le dijo, Padre, éste respondió, Sí. ¿Quién eres, hijo mío? Soy Esaúd, tu hijo primogénito, respondió Jacob a su padre. Y ya hice lo que me mandaste. Por favor, siéntate y come lo que casé, para que puedas bendecirme. Entonces Isaac le dijo, ¿Qué rápido lo has logrado, hijo mío? Jacob respondió, El Señor, tu Dios, hizo que las cosas me salieran bien. Pero Isaac añadió, Acércate, hijo mío, y deja que te toque, para ver si eres realmente mi hijo Esaúd o no. Él se acercó a su padre, éste lo palpó y dijo, La voz es de Jacob, pero las manos son de Esaúd. Y no lo reconoció, porque sus manos estaban cubiertas de bello, como las de su hermano Esaúd. Sin embargo, cuando ya se disponía a bendecirlo, le preguntó otra vez, ¿Tú eres mi hijo Esaúd? Por supuesto, respondió él. Entonces, sírveme, continuó diciendo Isaac, y déjame comer lo que has casado, para que pueda darte mi bendición. Jacob le acercó la comida, y su padre la comió. También le sirvió vino, y lo bebió. Luego su padre Isaac le dijo, Acércate, hijo mío, y dame un beso. Cuando él se acercó para besarlo, Isaac percibió la fragancia de su ropa. Entonces lo bendijo diciendo, Sí, la fragancia de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Que el Señor te dé el rocío del cielo y la fertilidad de la tierra, trigo y vino en abundancia. Que los pueblos te sirvan y las naciones te rindan homenaje. Tú serás el Señor de tus hermanos, y los hijos de tu madre se inclinarán ante ti. Maldito sea el que te maldiga, y bendito el que te bendiga. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaben al Señor porque es bueno. Alaben al Señor porque es bueno. Alaben el nombre del Señor. Alabenlo, servidores del Señor, los que están en la casa del Señor, en los atrios del templo de nuestro Dios. Alaben al Señor porque es bueno. Alaben al Señor porque es bueno. Canten a su nombre porque es amable. Porque el Señor eligió a Jacob, a Israel, para que fuera su posesión. Alaben al Señor porque es bueno. Sí, yo sé que el Señor es grande. Nuestro Dios está sobre todos los dioses. El Señor hace todo lo que quiere en el cielo y en la tierra, en el mar y en los océanos. Alaben al Señor porque es bueno. ¡Aleluya, aleluya, 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 gloria al Señor! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, gloria al Señor! ¡Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor! ¡Aleluya, gloria al Señor, aleluya! Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercaron los discípulos de Juan Bautista y le dijeron, ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús les respondió, ¿acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Llegará el momento en que el esposo le será quitado y entonces ayunarán. Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo, porque el pedazo añadido tira del vestido y la ruptura se hace más grande. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque los odres revientan el vino y así se derrama y los odres se pierden. No, el vino nuevo se pone en odres nuevos y así ambos se conservan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, muy importante hoy la palabra de Dios, cómo se nos presenta. Sobre todo, no estamos hablando de que el ayuno esté mal, ¿verdad? ¿Por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? No es. Entonces, esta la idea central de lo que nos quiere transmitir el Evangelio. No es tiempo de ayuno, lo responde el Señor. No es que el ayuno esté mal, sino que hay un tiempo para ayunar o hay un tiempo para festejar. Hay un tiempo oportuno, ¿verdad? El famoso cairos. Cuando la iglesia lleva peñandillara y meñandendieira. Entonces, aquí no podemos quedarnos simplemente con el ritualismo. O sea, tenemos que ir mucho más allá mirando elementos que a nosotros nos pueden ayudar a ser más auténticos en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de decidir. Porque si no podemos decidir de acuerdo, entre comillas, a ciertas normas, reglas que incluso nosotros mismos. Muchas reglas, normas que nosotros mismos, ¿verdad? No queremos aceptar. Pero sin embargo, no. Aquí la palabra del Señor verdaderamente nos está diciendo, algo más. Porque, dice, en un momento el esposo le será quitado. Entonces, en ese momento ustedes ahí sí van a ayunar, van a hacer todo lo que sea. Ahora lo importante es hacer. Lo importante es mostrar. Lo importante es vivir. Lo importante es que seamos conscientes de estos dones y de estos regalos que el Señor nos ha dado. Y te pone este ejemplo muy lindo. Dice, nadie usa un pedazo de género que puedo, ¿verdad? Este, un pedazo de género nuevo para herramientar un vestido viejo. Porque el pedazo añadido tira del vestido nuevo y la rotura se hace más grande. Y claro. Entonces, queridos amigos, la palabra del Señor es muy interesante, muy esencial. Cuando nosotros nos encontramos ante este evangelio que en el fondo, en el fondo nos pide una rotura, una rotura total contra todo aquello que nos puede ayudar simplemente a anquilosarnos, a en quedarnos en lo nuestro. Añadellar, 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 no, dale fuerza. Te poaque, pemañaque, peyapoque. Esto es justamente la novedad de vida, ¿verdad? Entonces no nos podemos quedar simplemente ahí anquilosados con elementos tradicionales, pero que no nos hacen crecer. Todo lo que nosotros vamos utilizando, queridos amigos, en nuestra vida de fe, en nuestro camino de Dios, nos tiene que ayudar a nosotros, ¿verdad? Para que seamos mejores. Porque nosotros entendemos, porque nosotros sabemos que tenemos que donarnos y tenemos que hacer lo mejor de nosotros mismos. Y por último te pone este ejemplo. Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo. ¿Qué quiere decir también para nosotros, verdad, queridos hermanos, que necesitamos un cambio total y absoluto? Entonces no podemos ser, como decía antes Monseñor Ismael Rolón, ¿verdad? Hombres escombros, escombros. Así le llamaba, ¿verdad? O sea, queridos hermanos, cuando volvemos a querer retomar personas que ya conocemos, ¿cómo se han manifestado? Tuvieron su tiempo. Entonces quiere decir, queridos amigos, que nunca vamos a aprender o no queremos aprender. O si no, porque tenemos también objetivos bien claros, bien claritos. Con eso también podemos demostrar que queremos seguir en lo mismo, en lo que fue, en lo que es y en lo que será más o menos. Así es que, queridos hermanos, ya para mí ya lleva. Ya lleva esa cuaque y eso es lo que quiere decir. No puedes poner, no puedes poner lo viejo, ¿verdad? Lo nuevo en algo viejo. ¿Por qué? Porque va a romper todo. O sea, no te sirve. Se pierde el odre, se pierde el vino, se pierde todo. Para vino nuevo, odres nuevos. Si queremos hacer cosas nuevas, si queremos novedad, vamos a buscar. Así entonces una iglesia que se renueva, sacerdotes nuevos, jóvenes, ¿verdad? Pero con criterios y valores nuevos, agentes de pastoral nuevos. No podemos entonces quedarnos siempre anquilosados de la misma manera. Escuchemos lo que nos dice nuestro Papa Francisco, iglesia en salida. Eso quiere decir renovarse, abrir las ventanas, decía Juan XXIII. Hay que sacar los rancios, hay que sacar lo feo, ese mal olor, que entre aires nuevos a nuestra vida, a nuestra iglesia, a nuestra nación, a nuestra política. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos, Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por nuestra iglesia, para que fomente la tarea de salir hacia los más pobres y alejados de Dios, oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y laicos. Para que colaboren en consolidar una iglesia misionera y misericordiosa, oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por las familias, para que fomenten la fraternidad y nunca vivan en la desconfianza, oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por todos nosotros, para que practiquemos siempre la justicia y el derecho a favor de nuestra comunidad, oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Dios Padre bondadoso, escuche todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo, y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. El cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. ¡Suscríbete al canal! ¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que hoy es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesús 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 Jesucristo 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 Queridos hermanos, este Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Más allá de mi seguridad, quiero darte mi respuesta. Oración final, que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, la Auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Santa Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Hemos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Oh María, Santísima elegida, Madre del Salvador, del Salvador, Reina del cielo y de la tierra, concebida sin pecado original. Oh María, Santísima elegida, Madre del Salvador, Reina del cielo y de la tierra, concebida sin pecado original. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.